Es cierto que Tecate es un pueblo mágico Pero a veces no quiere uno pasar por el centro Porque viene uno a la carrera, trae prisa Y pues hay que buscar alternativas para llegar más rápido a Tijuana Que es el destino que uno lleva O si vas a otra parte pues a Ensenada A donde sea, a donde vayas Ahora te voy a hacer una ruta Una ruta nueva Esta es la carretera, la autopista Que viene de Longo a Tijuana Es la de Cota No es precisamente muy barata Porque según sea es una de las más caras por kilómetro del país Pero vamos viendo la cuestión de lo económico Pero vamos a pagar una casita barata No es una casita cara Es una casita barata de aquí de la pasada Para bajar a la carretera que va a Ensenada La autopista libre Digo la carretera libre, perdón La carretera libre de Ensenada Tecate Esto es para evitar todo el tráfico Ahí de la parte del centro de Tecate De todo lo que es la periferia Que tiene muchos saltos Muchas patrullas incluso también Muchos carros Y por aquí pues ya agarras En tiempo ahorras bastantes, muchos minutos Porque gran parte de la ciudad la agarras por fuera Y luego si quieres evitar el centro Pues lo evitas, lo evitas Si no pues te puedes ir por la orilla Pues si no pues te vas hasta el centro Ya es un solo trancazo Porque por aquí pasas por el estadio De béisbol De la ciudad Bajando por aquí También aquí me gusta mucho el paisaje Está muy bonito Cuando bajas de la caseta Es un paisaje muy bonito La señal más o menos que tengo yo De esta caseta Son las antenas que se ven ahí al fondo Más o menos en dirección de las antenas Está la caseta Ahí abajas por la Es un boulevard Y la verdad no recuerdo el nombre del boulevard Pero es un boulevard Y ya vas directo al centro Te puedes ir directo al centro Bajas al palacio municipal Al parque Directo, directo, directo Sin escalas Y si no pues te vas por la orilla Por toda la orilla Agarras el boulevard Los Encinos Ahorita te voy a ir explicando por el camino Pues ya he recorrido todas las rutas de aquí a Tecate Algunas lentas Porque van saturadas de carros Otras Con Mucha policía Porque Tecate Ha tenido una mala fama Que se ganó a pulso De que la policía es muy brava Aquí en Tecate Pero últimamente Se han relajado Hasta Hasta pienso que Está más caro En Digo perdón Que hasta pienso que Están más Más pelioneros En Rosarito Que en Tecate Esta es la Esta es la caseta Que ya para bajar De la autopista Ahorita vamos a ver Cuanto cobran De esto vamos a prepararnos Con el billete Me gusta mucho este paisaje Este panorama Se ve muy bonito No les he dicho Pero disculpen Lo empolvado del cofre Seguro se va a ver Y muchos lo van a criticar Pero es que Estuve Inhabilitado unos días Porque Me molé de una muela No sé si a ustedes Les habrá pasado Que se les pone Que No los deja dormir No los deja bien comer No los deja trabajar De hecho Vengo De varios días Inhabilitado Porque Pues pedí permiso En el trabajo Para Reposar Ponerme antibióticos Tomar analgésicos Y ahorita Pues ahí Ahí medio voy No Los quiero Abrumar Con mis problemas De salud Pero Pues son cosas De la edad Pues también Ya 53 años No son pocos Y empiezan a dar lata Las Las muelas Las Otras Otras enfermedades Ahí Que le dan a uno Cuando ya No tiene los Veintitantos Treinta años Que tenía Hace Hace tiempo Yo hubiera querido Empezar esto Hace muchos años Este proyecto De YouTube Pero Pues antes No era tan Eh Redictable Para empezar Esa es una De las cuestiones Y la otra Es que No tenía Tanta Solvencia En equipo Mira Cobran Diecinueve Pesos Por carro Camión Camión Y autobús Veinticinco Pesos Eh Ya con Camión de tres Cuatro ejes Treinta y seis Y así va subiendo Pero para carros Son diecinueve Pesos Eh Nunca Es raro que yo venga Por esta caseta Pero hoy me vine Para enseñársela Para mostrársela Siempre es bueno Conocer nuevas rutas Aquí vamos a llegar Buenos días Gracias Aquí pagué con un billete De cien Me regresaron Ochenta y un pesos Antes costaba Doce pesos Me acuerdo Y no hace mucho Nomás que Últimamente han subido Mucho las casetas Aquí como verán A la izquierda Se va uno Rumbo de Senada A la derecha Ya baja uno Hacia el centro Y es lo que vamos a hacer Vamos a bajar Hacia el centro Ahí me gusta mucho Este paisaje Está muy bonito Esta parte Está muy bonita Tiene mucha vegetación Es muy colorida Es muy tranquila Vamos a darle Vamos a darle Y platíquenme Gente Cómo están Gente de mi canal Amigos Miren Vean qué bonito Se ve aquí Me gusta mucho Esta parte De hecho Le he bajado a pie Cuando vengo En autobús Por aquí la bajo Platíquenme Cómo están Amigos Gente que tengo En el canal Que yo considero Mis amigos De muchos años Siempre que ando Por Tecate Me va a platicar Con ustedes No sé por qué Pero Sabe Pues es una Una cuestión De costumbre Esta parte Creo que se llama Los encinos Se me hace No conozco Las colonias Por sus nombres Pero a ver No, no En los negocios Se ve En los nombres De las De las colonias Hay negocios Que le ponen Nombres de colonia Lo que sí Es muy cierto Es que por aquí Bajamos Al centro Como les iba diciendo Hace rato Bajamos directo Al centro Ay Y ahorita Estaba platicando Hubiera querido Empezar mi canal Hace muchos años De hecho Yo empecé En 2012 A subir El primer video Pero en ese tiempo No era cosa Que ya tú Te va A satisfacer Económicamente No, no No es que sea yo El interesado Pues Pero Pues Hay que comprar Equipo Hay que hacerse De cámaras Hay que comprar Micrófonos Para la edición Computadoras Potentes Para editar Y en aquellos años Youtube No era eso Esa fuente De retroalimentación Pues Ahora sí Ahora ahorita Hoy por hoy Benditos a Dios Si ustedes me ayudan A seguir viendo Mis videos A seguir creciendo Recomendarlos Compartirlos Recomendar mi canal Yo puedo seguir Comprando equipo Bueno Escalando En los equipos Porque Pues Me acuerdo La primera cámara Que compré Era una GoPro 3 Una GoPro Hero 3 Y Y todavía La traigo aquí Eso fue hace Muchos años Y Luego Pues Ya una 5 He ido He ido escalando En equipo Pues Los drones Igual Me acuerdo Que al principio Compré unos Gringos Unos drones Chafas Que No tenían GPS No tenían Posicionamiento Si lo soltaba Si lo soltaba La palanca Se caían Pues no Sostenían Pero fue un Aprendizaje Todo es un Aprendizaje Fui aprendiendo Entendí que ocupaba Un drone con GPS Para que se Mantuviera fijo En el punto Donde tú Los soltaras Que Que Las cámaras Traían unas camaritas Que Se movían Con tu drone Vibraban Muy feas Muy Una imagen Una calidad De video Muy Muy De plano No era Aprovechable Para grabar Videos Miren Aquí estamos Llegando ya Yo lo distingo Por esa torre Que se ve aquí Vean la torre Esta Son los cables Estamos llegando A A lo que es Una de las arterias Principales De aquí De Tecate Pero de la periferia De los lados Que no está por el centro Estos se atoraron Y Y esta calle En lugar de irme Directo Derecho Voy a dar al centro Y paso Bueno paso por un lado Del estadio Y voy a dar al centro Agarré esta orilla Porque Si me voy por allá Tardo mucho Entonces Por aquí Por esta orilla Si hay algunos saltos Algunos semáforos Pero ya me evito Todo el Trajín del centro Pues Los saltos Los Vuelvo a repetir Los guardianes Del orden Que Según sé Ahorita están tranquilos Me han dicho Que ya no es como antes Que Tecate Pasar por aquí Una sentencia De multa Ya están más relajados Pero para qué moverle Para qué buscarle Tres pies al gato Entonces Por ese lado Pues pierdes mucho tiempo Pues en llegar En que te paren Y que Te checan ahí Todas esas cosas O que cometas Alguna cosa Que para ellos Es infracción A lo mejor Para ti no Pero para ellos Sí Para qué buscarle Entonces por aquí Nos vamos por toda la orilla Que si hay Si hay oficiales Eso Es inevitable Pero Pues no Están viendo O sea No es el mismo flujo De carros Que hay allá Entonces Aquí es más Menos probable Que te paren Pues para Desgraciarte Aquí Este punto Es una referencia Que tienen que agarrar Porque por aquí Si se han derecho Se han en la Tecate Si se van por aquí A la derecha Se han derecho A la Tecate Aquí está una gasolinera Arco Adelante hay un Cinépolis Entonces Allá está un caliente Total que En la gasolinera Hay un alto Entonces aquí Van a dar vuelta A la izquierda Ahorita voy a seguir Esos carros O sea En la gasolinera En lugar de seguir derecho Me voy a la izquierda Esta ruta La grabé De venida Pero si Es conveniente Grabarla de vuelta Para que la conozcan Esta parte Está un poquito fea Este peito Está un poquito feo Pero es Es superable Es digerible Si lo comparas Con todo lo que te ahorras De camino Allá por la orilla Perdón Por dentro Algún día Van a arreglar Esta calle Algún día Se van a compadecer De los Los Conductores Que pasamos Por aquí Por fuera De la ciudad Y que no queremos Entrar al pueblo Mágico A ver Porque está muy bonito Si lo han de conocer Está muy bonito Tecate El centro Pero no venimos De plan de turistas Sino que venimos De paso Por Tecate Se van a compadecer De nosotros Y van a arreglar De estas calles Bien Porque Están amoladas Están muy trabajadas Si comparamos Ahorita vamos a llegar A Bolivar Los Encinos Si comparamos No Aquela es una autopista Porque no hace mucho Que lo hicieron Pues Así que Ahorita llegamos Y entonces Si se va a ver La diferencia Al circular Por ahí Ya aquí estamos Esperamos un poquito Este semáforo Un poquito Bueno Un muchito Porque tarda un poquito Esta calle Aquí a la derecha Va a ser igual A salir al centro Hay una pollería Ahí que gusta mucho Que venden pollos A 100 pesos El pollo Muy bueno Esa la brasa Pero está blandita La carne El 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 cuero Está suavecito Te lo comes bien a gusto Está como tostadito Pues te lo comes bien a gusto Aunque ahorita Con el dolor de la muela Que me traigo No crean que Que se me antoje mucho Lo que es la comida Porque Porque me lastimo Pues desgraciadamente Cosas de la edad Como les dije Pero Pues ya Es una referencia Si nos vamos derecho No 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 viene Ya topando con la Con lo que es la La calle El tráfico pesado No No te vas derecho Tienes que agarrar un poquito A la izquierda Una cuadra Y ahora si subir Pasas por la clínica De la universidad Y sales otra vez A la avenida A la avenida Juárez Llegas a la avenida Juárez Pero esa 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 Peripecia No te la recomiendo Mira Ve este boulevard Que bonito Mira Este es el boulevard Los Encinos Y ahí me gusta Robarle las curvas Ahí me gusta Robarle Para que me rinde El camino Mira Así Pero igual vas aprovechando La vista Pues las palmeras Aquí Se aman los Encinos Por razones obvias Aquí hay muchos Encinos Aquí me tocó trabajar En 2014 En una obra Que hicimos aquí Por el ferrocarril Y Y pues Saborear Todos estos caminos La gente aquí va a pie Miren caminando Porque hay un andador Por toda la orilla Para retirar oxígeno Sentir el aire Que te da En la cara Refrescar los pulmones Aquí Estos son muchos Mesquites Todo esto Ya son mesquites Sembrados Yo creo Por el mismo Municipio Pero ya Aquí Al fondo Se ve un Encino Miren Ahí al fondo Y todo esto Está poblado De Encinos Cuando estuvimos trabajando En la obra Hicimos unas traves Para el ferrocarril No podíamos arrancar Una rama De un Encino Que nos estorbaba Entonces tuvimos que Andar lidiando Con ella Todo el tiempo Cuando movíamos los moldes Porque usamos Un molde muy grande Y una grúa muy grande Aquí hay Todos estos son Encinos Miren Una grúa grande Las piedras Miren que huitas se miran Entonces Para poder Esquivar las ramas Sin Sin lastimarlas Teníamos que hacer Mucha maniobra Pero Era obligatorio Era necesario Obligatorio Para cuidar los árboles Aquí vamos Por toda la orilla De Tecate Ya les hice Este recorrido De allá para acá De Tijuana A Mexicali Ahorita vamos A la inversa Vamos hacia Tijuana Pero siempre es bonito Ver estos paisajes Se ve muy bonito No sé si ustedes Lo estaban viendo ahorita Pero yo lo veo Muy bonito Aquí hay unas curvas Muy cerradas Bajada De bajada Luego de subida Aquí antes había Unas salas De hecho le decían Las salas No pues Entré por ahí Por las salas Ya no están Las quitaron Está el puro Templete Donde estaban antes Esa es donde dice Tijuana Ahí donde están Esas palmas Ahí estaban las salas Eran muy Muy icónicas Muy simbólicas Aquí en Tecate Ya no están Ahora sí Vamos a agarrar Miren Ya estamos En la La carretera Tecate-Tijuana Que vendría siendo La prolongación De la Juárez Pero salimos Muy fuera Muy por fuera De Tecate De la Juárez